Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. ¿Saben que me rompe las pelotas? Que quieran hacer creer al pueblo venezolano como que son todos boludos. A la confederación venezolana como que es un desastre. La prensa argentina, el periodismo argentino cómplice. Amigos de los representantes, lo más fácil que tienen para decir es no existe Venezuela, están haciendo un desastre con la selección. En cambio, Pekerman es intocable. En cambio, Pascual Lescano, el representante de Pekerman, hace todo bien. Yo les quiero contar las verdaderas razones de la salida de José Néstor Pekerman de la selección de Venezuela que era algo que ya se sabía que podía llegar a suceder, que las cosas no estaban bien y que desde la federación lo que hicieron fue pedir una auditoría interna por algunos números que no cerraban a partir de la presencia de Pascual Lescano como gerente de la selección de Pekerman. Pascual Lescano es la mano derecha de Pekerman. Es el representante no solamente de Pekerman, sino de todo su cuerpo técnico, de Colochini, de Coloto, de Cufré, incluso en las juveniles de Venezuela aparece el nombre de Gaspar Lescano, que es el hermano justamente de Pascual. Dos tipos que en Argentina son muy conocidos y por ahí en Venezuela no son tan conocidos. Entonces yo les quiero traer la otra versión, sobre todo para que el pueblo venezolano entienda que desde este lugar del mundo le están faltando el respeto porque no se pueden defender, porque están lejos, porque lo más fácil es hacer quedar a Venezuela como que es un país espantoso, como que no saben nada, como que no tienen la capacidad para pensar. Y yo les quiero demostrar que es todo lo contrario. Simplemente que pidieron que se haga algo y hasta que eso ocurriera le dijeron Pekerman vos tenés que correr a Pascual Lescano desde adentro del cuerpo técnico hasta que los números den que efectivamente no hubo ningún manejo turbio con los amistosos, con algunas cuentas que no daban, con algunas cuentas muy poco claras para lo que eran las arcas de la federación venezolana. Pekerman dijo que no, Pekerman no se bancó que le tocaran, aparte de su cuerpo técnico que en realidad no era el cuerpo técnico. El cuerpo técnico de Pekerman pasaba por otro lado, obviamente repleto de argentinos, curiosamente repleto de argentinos. Podía haber puesto un venezolano, no escuchaba por ahí a César Farías en la semana diciendo Pekerman es como Dios porque el tipo está pero nadie lo puede ver. Entonces yo quiero contar la otra cara, no solo de Pekerman a quien respeto, sino en general de los Pekerman Boys. Creo que Pekerman le entregó hace mucho tiempo las llaves de su vida a este muchacho Pascual Lescano que era un periodista argentino, de ahí la relación con el resto de los periodistas argentinos y por eso de este lado del mundo empiezan a contar la historia cambiada, la que le queda mejor justamente a Pekerman y a Pascual Lescano para que pronto puedan agarrar otra selección y hacer exactamente lo mismo que hicieron, por ejemplo, en el último tiempo en Colombia. Por ejemplo, lo que quisieron hacer en la selección argentina, el Bocha Batista, a quien respeto y creo que le cambió la cara a la selección argentina en algún punto, también es parte del grupo Pascual Lescano. Hay muchos que son parte de ese grupo, Coloto, el Mago Capria, yo recién les decía, este tipo viene desde hace mucho trabajando en los medios de comunicación, productor de Hablemos de Fútbol, entiendo que también laburó como pasante en Diario Lé, de la Escuela de Argentinos Juniors, para que vayan atando cabos y se den cuenta quiénes son los periodistas que empezaron a rosquear esta movida de Pekerman renuncia porque no está de acuerdo con la Federación Venezolana, como si no está de acuerdo porque la Federación no le da pelotas para entrenar y yo estoy muy lejos de defender a la Federación Venezolana, primero porque no los conozco, segundo porque no es algo que a mí me facilite el laburo, decir, che, qué bien que trabaja esta gente. Yo puedo decir que trabaja bien o que trabaja mal si es que verdaderamente los conozco. Si no los conozco, prefiero correrme, pero no le mientan a la gente, no le digan a la gente que se mandaron una cagada enorme cuando lo único que hicieron fue pedir una auditoría, pedir que esclarezcan algunos números que no estaban cerrando cuando vos no podés ser juez y parte, vos no podés estar de los dos lados del mostrador, no podés ser representante y ser gerente de la selección. Debieron haberlo consensuado antes, yo creo que en Colombia había pasado algo parecido, Pascual Lescano viajaba al lado de Pekerman en el micro de la selección colombiana, tenía credencial, entraba al vestuario, hasta que en un momento hubo un cortocircuito, creo que con Falcao fue uno de los que dijo, che, este tipo no tiene nada que hacer adentro del vestuario, después como que dijeron, bueno, ya está, déjalo, es parte del cuerpo técnico, no es momento de ponernos de culo a Pekerman, pero nadie entendía bien cuál era su rol, cuál era la función de un representante adentro del vestuario, muchos de nosotros hablamos de Bragarnik, hablamos de los representantes conocidos del fútbol argentino, y no nos damos cuenta, o por ahí no queremos ver, o por ahí esta relación de periodista a periodista de Pascual Lescano, con un montón de, no quiero llamarlos colega, porque yo me siento de otro mundo, yo no soy parte del periodismo deportivo rosquero, que intenta llevar agua para su molino, que intenta hacer alguna tramoya para tratar de meter o de sacar algún jugador, y obviamente quedarse con algún vueltito en general, los representantes le hacen muchísimo daño al fútbol, imagínense esta sociedad de técnico, representante y periodista, es Pitilanga, recuerdan la película Pitilanga, donde el tipo no podía jugar de número 9, va a jugar de número 2, creo que era Papeles en el Viento, el cuento de Eduardo Sacheri, que después fue trasladada al cine, bueno, es exactamente eso, la manera más fácil que existe de inflar un jugador es ir a buscarlo abajo de todo, por eso es tan importante el laburo en las selecciones juveniles, y ahora sí hablo en general y de casos que conozco, como por ejemplo el caso de la selección argentina, vos cuando vas a buscar a la sub-15 o a la sub-17 jugadores, vos no sabés cuál es el mejor número 5 del país, entonces convocás, traes a uno de Boca, traes a otro de River, traes a dos de Racing, traes a uno de Independiente, traes, traes y traes y nadie te va a evaluar si vos te estás equivocando, porque el arquero de Ferro por ahí no era tan completo como podía llegar a ser el arquero de San Lorenzo, nadie te va a juzgar en la sub-15 o en la sub-17, ¿qué ocurre entonces? van a buscar en muchos casos a los que están más cercanos a determinados representantes, viene un representante y te dice, yo te manejo al arquerito este, al 4, al 10, y vos los convocás a la selección, selección juvenil que en general juega partidos amistosos, no más que eso, y después hay muchos pibes que se van quedando en el camino, por eso yo celebro esta cuestión de los europibes, de tener un grupo de scouting en Europa, de tenerlo, creo que en Marbella, en España, no sé bien dónde está ubicado, pero para decir, ché loco, no se te puede escapar este pibe, porque si no es la más fácil. ¿Saben qué hacen los pibes? Obviamente a través de los representantes, vos vas a buscar, supongamos, Deportivo Chasquibún, es un equipazo que está jugando en el ascenso, vos vas a buscar al número 10 de Deportivo Chasquibún, lo convocás a la sub-15, lo vestís con la ropa de la selección, le haces sacar una foto en el predio de entrenamiento, capaz que juega un amistoso, si tiene un poquito de culo y se lleva bien con el técnico, le dan la cinta de capitán, le meten los botines, todo el circo, y después el tipo vuelve a jugar a Deportivo Chasquibún, lo tuviste 15 días entrenando, capaz que jugaste un amistoso y nada más, se sacó la foto para el Instagram, y en un futuro pase, en una futura venta, ese pibe, habiendo tocado la selección, vale por ahí 100 veces más de lo que valía antes, porque te dicen, che, claro, este pibe jugó en la selección, mirá, acá está la foto, no tiene la camiseta multicolor de Deportivo Chasquibún, sino que tiene la camiseta de la selección, o sea, el pibe representó a la patria, es un pibe de 15 años, que ya le dieron el autito, ya seguramente hablaron con los padres, le dieron los botines, le dieron los seguidores de Instagram, le armaron todo el circo al pibe, que hasta se la termina creyendo de creer, valga la redundancia, que es un crack, que es un monstruo, que es un tipo que está para pegar el salto a Europa, cuando hasta ahora el único que participó fue el técnico, que lo convocó por orden del representante, el jugador juega un par de partidos, si tiene suerte hace dos goles, si no tiene suerte vuelve a su equipo, entonces no puede ser que el técnico convoque futbolistas de su mismo representante, porque si no estamos en presencia de algo que de arranque es éticamente incorrecto, ¿estamos? De arranque es algo que no se puede, por eso yo felicito lo que se hace en la selección argentina, lo hacía Fabián Lobato, dirigente de Santelmo, que cada vez que le daban la lista de una convocatoria él se tomaba el laburo de decir, ok, a ver estos 30 pibes, llamemos por teléfono, investiguemos, a ver quién representa a cada uno de los pibes, y en cuanto había cuatro jugadores del mismo representante, agarraba al técnico y le decía, sabés qué, convoca a otro, porque esto no me gusta, estamos hablando de sub 15, de sub 17, en la sub 20, ya cuando hay pibes que tocan primera, esto se hace, pero se hace en menor medida, yo recuerdo un caso muy puntual, voy a hacer otro video de ese caso puntual que sucedió no hace tanto tiempo en la selección argentina, con un jugador, con un número 4, que lo convocaron para un partido amistoso, después no volvió a jugar ni siquiera en su club, o sea, era un jugador muy del montón, que no quiero dar el nombre, pero voy a hacer un video respecto a eso, yo respeto profundamente al cuerpo técnico de la selección, no era este caso puntual, sino los que ya no están, qué casualidad, que vienen todos del mismo representante, en el medio te aparece, Kudelka, Munua, el mago Capria, lo dicho, de donde lo conocía Pascual Lescano, y ahora volvemos nuevamente a esta historia que es ficción, pero cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, ¿no? Volvemos a decir lo mismo porque sabemos cómo son estas cositas, yo estoy inventando todo, quédense tranquilos, yo estoy armando una película para ver si Sacher y Campanera la quieren llevar al cine y que sea la segunda parte de Papeles en el viento, esto es todo un invento mío que me voy haciendo en este momento en mi cabeza, es muy fina esta línea, es muy delgada esta cuestión entre el representante, el cuerpo técnico, sobre todo cuando el representante formó parte del periodismo, porque el periodismo es el último eslabón en esta cadena, o es el primero, depende por dónde quieran arrancar, que le hace la nota al pibe y que te lo vende como si el pibe puede llegar a valer 10 millones de euros y el pibe no jugó un solo partido todavía, el periodismo te lo vende, el periodismo te lo instala, Pascual Lescano era periodista, Pascual Lescano se lo lleva al mago Capria justamente porque lo conocía de Hablemos de Fútbol, lo conocía, no sé si en ese momento era ESPN, era Fox Sport, la verdad no tengo la menor idea porque no era un programa que seguía a diario, pero hay muchas incorporaciones, hay muchos pases que se hicieron en el camino, para que se den una idea, si ustedes consideran al River club serio o al River de Gallardo club serio, para que Angileri se vaya libre del River de Gallardo, debieron haber hecho las cosas bastante mal, yo preguntaba, che, Rondón, no tuvo que ver por ahí la llegada, Venezuela, 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 yo veía que lo inflaban y me decían, imposible, no viene por ese lado porque las cosas con River quedaron mal a partir de que se fue libre un jugador normal, que en Godoy Cruz andaba bien, en River no andaba tan bien, se fue, no le dejó un centavo a River, se lo llevó quién? El amigo Pascual Lescano, Pascual Lescano que está a su vez trabajando con sus dos hermanos, con Gaspar Lescano, con un chico que si vos vas a la ficha técnica, creo que dice que jugó en Italia, habrá jugado en la Z de Italia, creo que tuvo un contrato en Villadalmine, bueno, un jugador del que nadie se acuerda, y hay otro Lescano más, que es hincha de Neubel, que estuvo también queriéndose meter en Neubel, el flaco Perata lo sacó cagando a los dos días, pero también como que quería, imagínense con Kudelka adentro, con Kudelka siempre metido en el medio, porque también como Pekerman, como Munúa, como algunos técnicos y jugadores son parte de esto, el caso de Maxi Rodríguez, es claro, por eso cuando yo hablo de Pekerman Boys, entendamos quiénes son los Pekerman Boys, para darnos cuenta que muchos de los que salieron campeones con Pekerman, hoy están representados sorpresiva, llamativamente por Pascual Lescano, qué casualidad, vos sabés que Maxi Rodríguez a Peñarón, en el medio con Quilombo, y los primos de Maxi Rodríguez, de Pascual Lescano, obviamente, también, esto para que lo vayan sabiendo, para entender algunas cositas más, yo voy a hacer un informe que va a ser durísimo, es más, estoy tratando de ver si puedo contactar a gente de Venezuela, estoy tratando si puedo ubicar algunas cosas, algunos documentos, algunas escuchas, porque es grave de verdad lo que pasó en el último tiempo en Venezuela, fue grave lo que pasó también en Colombia con esta gente, y fue grave lo que quisieron hacer en el fútbol argentino, y por suerte no se lo permitieron, y por suerte no se lo dejaron hacer, y por eso yo creo que, lejos de los Peckerman Boys, si bien Aymar fue un Peckerman Boy, creo que a Samuel y Ayala también, pero están lejos de todo ese circo, y eso es lo que yo celebro, que no se hayan metido en la selección argentina, porque si se metían en la selección argentina, terminaba muy mal la cosa, cuando Peckerman fue técnico en la selección argentina, Pascual Lescano escribiría las notas en Olé, iría a las canchas de ascenso, no era el tipo que tiene el poder que hoy todos sabemos que tiene, muchos lo contamos, algunos lo contamos, pocos lo contamos, yo solo lo cuento, y después otros eligen contar la otra historia, ustedes cuando vean la nota se van a dar cuenta, porque hay dos campanas del mismo tema, y se van a dar cuenta quién es quién en este juego, y para dónde juega cada uno, yo repito, no tengo nada con la federación venezolana, ni los conozco, no sé quién es el chiquitapia de Venezuela, no tengo la menor idea, de hecho, creo que la federación venezolana, como el país, no debe estar muy prolijamente en los números, y en un montón de cositas, digo, no, no, no es una defensa hacia ellos, sí me molesta que desde la Argentina, lo más fácil sea pegarle a Venezuela, tirarle a Venezuela la tierra, es un desastre esto, se quisieron llevar todo a Miami, ellos querían entrenar desde Miami, no desde Venezuela, desde Miami, porque estaban cómodos en Miami, porque les convenía que el predio, que esto, que el otro, si no les gusta Caracas, ¿por qué agarraron Venezuela? o no sabían de todo esto, bueno, en 15 días tienen un partido amistoso, nadie sabe quién lo va a dirigir, todavía no hay ningún comunicado oficial diciendo, Pekerman se va, yo creo que la relación está absolutamente desgastada, entre la federación y el cuerpo técnico, no sé qué pito toca el gobierno de Venezuela dentro de la federación, por eso les digo, hay un montón de cosas en las que no voy a entrar, porque para mí sería mucho más fácil carnicería para todos lados, y no, hay cosas que no las sé, no sé si el gobierno se mete directamente en las decisiones de la federación, si no lo hace, si es una asociación de fútbol independiente, lo que sí tengo claro, que Pascual Descano manejaba toda la selección, como en algún momento lo hizo con Colombia, hasta que algunos empezaron a poner el ojo, por ejemplo en Colochini, un tipo que salió pésimamente mal de San Lorenzo, otro de los Pascual Descano Boys, hay un montón de jugadores desparramados, en el ascenso su hermano manejaba también una buena parte, muchas veces querían participar de los pases, no los dejaban participar de los pases, y como que metían ahí la trabita en el medio, che, ¿por qué este pase se cayó? No sé, no sé por qué se cayó, no tengo la menor idea, pero que si te representa Pascual el pase se hace, sí, claro, obvio, si te representa Pascual te vas, y si no te representa Pascual no, se cayó el pase, mirá vos, qué raro, qué raro, bueno, muchas veces sucedía esto, que el jugador era representado por X, pero ese X atrás tenía que ver con el circo de Pascual Lescano, volvemos siempre a lo mismo, todo gira en torno a lo mismo, una persona que para mí le hace muchísimo daño al fútbol, muchísimo daño al fútbol, sé que tenemos amigos en común, sé que ya me llamaron, imagínense la cantidad de periodistas que me llamaron, si estoy diciendo que el pibe era periodista, los conoce a todos los periodistas, o sea, está en el mundillo del periodismo, no le gusta que lo nombren, porque es alguien de guante blanco, a él no lo nombré, por eso seguramente me va a mandar una carta documento, seguramente van a pasar estas cosas, porque ya sabemos más o menos cómo se manejan, yo también sé cómo se manejan ellos, también sé cómo se manejaron muchas veces con operaciones de prensa mediática, tratando de instalar cuestiones de la vida privada, cuestiones de la vida privada, donde yo no voy a entrar, prefiero de ésta salir, aunque las tenga, prefiero de ésta salir, pero cuestiones de la vida privada, que vos decís, che boludo, ¿en serio están armando todo este circo? ¿en serio armaron esta película, esta novela, para tratar de darle a la gente, de qué cosa? ¿por qué necesitaban vender esto? ¿por qué necesitaban instalar esto? la verdad, yo pensé que Peckerman era más inteligente, en cuanto a las compañías, ¿qué le debe Peckerman a Pascual Descano? no lo sé, ¿por qué lo tiene al lado? ¿por qué se lo llevó a Colombia? ¿por qué ahora se lo lleva a Venezuela? no lo sé, lo que sí sé es que muchas veces nosotros le apuntamos a Braganic, bien apuntado, bien apuntado, no es que digo, no, Braganic es un santo, no, bien apuntado Braganic, pero hay otro Braganic, que es al que no miramos, y es el que hoy, hizo todo este quilombito, en la selección venezolana, y hasta hace algunos días era, me voy, no me voy, me voy, no me voy, hasta que la federación dijo, ¿saben qué? iremos a buscar un nuevo cuerpo técnico, váyanse, nosotros queremos orden y prolijidad en los números, que es lo que ustedes no nos pueden aportar, y nosotros queremos por lo menos, que conozcan Venezuela, que conozcan a los jugadores, que se den cuenta que hay un mundo, que acá hay un país que los apoya o no, pero que en definitiva, los hinchas de la selección venezolana, no merecen vivir, lo que estuvieron viviendo en este último tiempo, con algunos convocados extraños, con algunas cosas que venían desde Miami, desde Argentina, pero nunca desde Venezuela, ¿por qué no pusieron un venezolano en el cuerpo técnico? Uno, ¿por qué todo de Argentina? ¿no les parece algo curioso? ¿no les parece algo para analizar también? ¿no les parece que todo este quilombo se arma ahora? porque ellos dijeron, Venezuela no clasifica el mundial, ya hicimos el trabajo que teníamos que hacer, como los simuladores, para el mal, no para el bien, para el mal, y nos vamos, y laburamos en otro país, capaz que empiezan a coquetear ahora, por eso digo que, los periodistas argentinos, argentinos van a empezar a instalar, que Peckerman no tiene laburo, y lo van a querer meter en Ecuador, lo van a querer meter en Colombia de vuelta, lo van a querer meter en alguna selección, lo van a querer hacer dirigir selección, se van a dar cuenta, que por ahí, con el apoyo de los periodistas argentinos, resulta todo mucho más fácil, de lo que puede llegar a resultar, sin justamente ese apoyo, si tiene una capacidad de algo, es de lobby, de lobby total, la verdad lo lamento, por los empleados en sí, porque me parece que, hasta pueden tener otros representantes, qué sé yo, el Bocha Batista con otro representante, hoy vuelve a la selección argentina sub 20, con este representante, no puede pasar, por la puerta del predio de Seiza, es así, y yo creo que hay un montón de gente, piola, que está rodeado por este tipo, que la verdad, ¿por qué lo hace? y qué sé yo, calculo que debe convenir para ambas partes, porque si no, me imagino que sería más fácil, ¿sabes qué Pascual? Quedate en tu casa, nosotros seguimos por la nuestra, evidentemente, si lo suben al micro, si lo sientan en el primer asiento, como en algún momento, hacía Riquelme, que se bajaba primero, vos metés un pantallazo al micro, en su momento de la selección colombiana, y el primero en bajar era Pascual Lescano, o sea, no bajaba Juanfer Quintero, bajaba Pascual Lescano, ¿qué tiene que hacer adentro del vestuario ese tipo? ¿por qué lo ponen adentro del vestuario? ¿por qué le dan ese manejo? ¿por qué hoy ponen al hermano como parte de un cuerpo técnico? ¿por qué lo ponen a él como gerente de selecciones? ¿gerente de qué le dan a manejar los números? Pero bueno, se cansó la federación, se cansó, Pekerman se queda sin la selección de Venezuela, creo que esto en definitiva fue consensuado, porque la relación estaba totalmente rota, totalmente rota, repito, voy a hacer un informe para el otro canal, con algunas declaraciones, con algunos testimonios, con documentos, simplemente esto era una introducción, para contarles también que hay otra versión, a la que estaba dando un sector importante de la prensa argentina, que obviamente por contagio, por efecto espiral, por redes sociales, se magnifica, se multiplica, llega a los distintos países de Latinoamérica, y de afuera consumen el periodismo argentino, y te dicen, che mirá, mirá la federación venezolana, mirá Pekerman, qué señor, qué tipo que pidió algunas condiciones y no se las dieron, y yo les cuento, que hay otra versión, la mía es mentira, la mía cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia, se lo voy diciendo a los abogados, se lo voy diciendo, porque ya sé cómo es esto, porque lo hacen siempre, porque se manejan desde las sombras, y yo prefiero manejarme desde la luz, sacar todo lo que sé, y contar la otra versión, de una manera alternativa, clandestina, independiente, de Oulet, seguramente que este video va a tener 150 visitas, como me dijeron por ahí, hasta me dijeron, quédate tranquilo que en Venezuela no hay internet, entonces no te van a consumir, bueno, no se hagan problema, que me consuman los que tienen internet, que esto les llegue a un amigo de un amigo, y el boca en boca puede llegar a ser más importante, que la bajada de línea de los grupos inversores y económicos, que están alineados a los entrenadores, a los jugadores, a los dirigentes, a los representantes, y a los periodistas, cierra absolutamente todo, para que venga un loquito, con un canal de YouTube, a contar otra campana, respecto de la salida de José Néstor Pekerman, que en algún momento, me parecía que era un señor, un caballero, que Argentina salió campeón del mundo, con Pekerman, y con Hugo Tocali, me saco el sombrero con Hugo Tocali también, sin dudas, pero bueno, desde que apareció este personaje en el vestuario, las cosas ya no eran tan sanas como eran en un momento, gente, gracias por estar del otro lado, se suscriben, pulgar para arriba, y hasta la próxima.